Creo que cuando las cosas son de verdad, cuando las cosas son con amor Nos concentramos mucho en estar bien como pareja, esto nos unió todavía más Haremos puros festejos, ya mira, ya me casaron, ya me embarazaron Maite es la persona más especial en mi vida, es el amor de mi vida definitivamente Para mí fue muy complicado y siento que es una situación indescriptible No tengo palabras para explicar Finalmente, a casi un año de que se diera a conocer su polémico noviazgo Maite Perroni y Andrés Tobar decidieron dar un nuevo paso en su hermosa historia de amor Y finalmente, a casi un año de que se diera a conocer su noviazgo, la pareja por fin se comprometió Dijimos que sí, escribió la pareja a través de una publicación en conjunto Que postearon en sus respectivos perfiles de Instagram Todo esto luego de que hace unos días surgieron algunos rumores de que se habían casado en secreto Y la publicación se acompañó también con la frase que decía Aquí cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad Te amo amor de mi vida Fue lo que escribió entonces la conocida XRBD junto a una serie de fotografías Que muestra entonces la apreciada joya mientras que viajaban en una especie de helicóptero Todo parece indicar que se habrían dado el sí Mientras disfrutaban de un viaje en helicóptero o en un avión privado En esta postal se alcanzan a apreciar algunos detalles del anillo El cual llama la atención no solamente por su elegancia Sino también por ser una pieza de oro y por el gran tamaño de su piedra preciosa Y ahora los vemos más unidos que nunca desde que confirmaron que son pareja Pues recordemos que ambos fueron amigos por más de 20 años Y justamente en octubre del año 2021 comenzaron a verse como algo más De hecho su noviazgo comenzó en medio de toda una polémica Debido a los rumores que señalaban a la XRBD Como la causante del divorcio del productor y Claudia Martín Pues en junio del año pasado comenzó a circular un rumor De que Andrés Tobar le había sido infiel a su ahora ex esposa Claudia Martín Con Maite Perroni Quien por su lado también acababa de terminar su relación de 7 años Sin embargo la actriz estuvo asegurando que dichas declaraciones eran completamente falsas E incluso reveló que actuaría legalmente contra el medio Que empezó a difundir dichos rumores Pero tras varios meses de especulaciones Maite Perroni y Andrés Tobar Finalmente confesaron su romance a través de una publicación conjunta en las redes sociales Y junto a algunas imágenes juntos Maite y Andrés explicaron los motivos por los cuales Ellos no habían confirmado su relación sentimental Sin embargo ahora tal parece que las campanas de boda Siguen sonando para los famosos Y ahora les tocó el turno a Maite Perroni y Andrés Tobar Quienes decidieron entonces difundir también a través de dichas plataformas La noticia de su compromiso Así que definitivamente Maite Perroni y Andrés Tobar están más enamorados que nunca Y recordemos que ellos en un principio fueron amigos por más de 20 años Y fue justamente en el mes de octubre del año 2021 Cuando ellos comenzaron a verse como algo más Y por su parte aunque en un principio parecía que le costaría demasiado superar su ruptura de Andrés Tobar Vimos entonces como la famosa actriz de Los Ricos También Lloran Se estuvo reencontrando con el amor Y ahora se refugia en el conocido Hugo Catalán Con quien sale desde enero del año 2022 Así que todo indica que a la famosa Claudia Martín también le ha sonreído el amor Y a pesar de verla perdidamente enamorada de su nuevo galán Pues aparentemente todavía no tienen planes de boda Recuerda que esto es Famous Close Up No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión